No me volverás a mirar jamás de nuevo la vida No me busques perdidos, no me pases ya por mi cielo Vamos a dejarme como un cancillo de un acento ¿Qué pasa ahora? ¿Qué vienes buscando? Sigue tu camino y pasa de largo ¿Qué te equivocas? ¿Qué estás pensando? Que yo todavía te estaría esperando Fuera de mi vida, quizás de mi puerta No me estré pa' ti, no la tengo abierta De lo que me diga, nada me interesa Con que tú me tiras y te dan la vuelta No me busques perdidos, no me busques perdidos No me volverás a mirar jamás de nuevo la vida No me busques más y déjame estar que yo no te quiero Vamos a dejarme como un cancillo de un acento No me volverás a mirar jamás de nuevo la vida No me volverás a mirar jamás de nuevo la vida No me guste más y déjame estar que yo no te quiero Vamos a dejar esto como está, te voy a vivir en serio Déjate de cuento, déjate de historia Me las una a una, tu parte de memoria Ya fueron bastantes, prefiero canción A vivir con alguien que no me valora No me guste más y déjame estar que yo no te quiero No me guste más y déjame estar que yo no te quiero Vamos a dejar esto como está, te voy a vivir en serio No me guste más y déjame estar que yo no te quiero No me guste más y déjame estar que yo no te quiero No me guste más y déjame estar que yo no te quiero No me guste más y déjame estar que yo no te quiero No me guste más y déjame estar que yo no te quiero No me guste más y déjame estar que yo no te quiero No me guste más y déjame estar que yo no te quiero Y ya no quiero verte Vete con tu madre Quiero que me quito Que lo que me lo vale Ya no quiero verte Vete con tu madre No me gustes más No te quiero ver Déjame vestida No me vuelves a la llave No me acabas de todo la vida No me gustes más No me vayas Ya no me quiero Vamos a dejar Como te haces lo contrario No me vayas